¡Suscríbete al canal! que lleva por título los juegos que todos jugamos y sus instrucciones, así que sin más vamos a pedirle a la maestra Imelda que se acerque para que nos platique qué vamos a hacer el día de hoy, maestra Imelda. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Eric? ¿Cómo estás? Bienvenidas, bienvenidos a esta su clase de lengua materna. El día de hoy vamos a continuar con el tema los juegos que todos jugamos y sus instrucciones. Recuerden que es muy importante saber cómo se juegan porque estamos haciendo nuestra antología, nuestra colección de juegos. Y necesitamos entonces, número uno, título, materiales, cantidad de participantes y la descripción, las instrucciones de cómo se va a jugar, ¿verdad? También sería importante mencionar si necesitamos un área grande, amplia y al aire libre, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir hablando sobre estos juegos para obtener más información y seguir y terminar haciendo nuestra redacción en nuestro cuaderno, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con un juego, que es el juego de la reina pide. ¿Tú lo has jugado, Eric? Ah, me acuerdo, hace muchos años que lo jugué. Puede ser la reina pide o puede ser también el rey pide, de acuerdo a la persona que vaya a participar, ¿verdad? O que vaya a fungir como el rey o la reina. Entonces, consiste en lo siguiente. En este caso, yo, como te lo voy a enseñar, vamos a, el título va a ser la reina pide. Entonces, yo te voy a pedir algunos objetos. ¿Tú eres la reina? Yo soy la reina. Muy bien. Y, pues, como nada más estamos Eric y yo, pues, solamente somos dos y vamos a jugar en pareja. Pero sí, tú tienes la oportunidad, se pueden jugar hasta con cinco o con diez. Entonces, aquí se trata de que la reina pida objetos y la persona que más objetos le lleve a la reina en menor tiempo es el que gana porque se le va dando puntos. Ajá. Vamos a poner un ejemplo, niñas y niños. Ajá. Y dice entonces, la reina pide, pide una maceta. ¿Una maceta? Una maceta. Entonces, ustedes tienen que empezar a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, antes de que les ganen los otros niños. Y Eric se acaba de ganar un punto. Entonces, si hubiera otras personas aquí con nosotros, el primero que te traiga la maceta, ese ya ganó. Excelente. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos con el siguiente. La reina pide, a ver, ustedes, ¿qué dicen, niñas y niños? ¿Qué pide? Pide un cubo. ¿Un cubo? Un cubo. Eric, Eric, busca, busca. Gánale a las niñas y a los niños. Gánale. Ahí está, Eric. Un cubo. Excelente. Muy bien. ¿Hacemos el último? Sí. Ya lleva dos puntos, Eric. La reina pide un carrito. ¿Un carrito? Un carrito. Un carrito. Un carrito. Un carrito. Eric, ahí, ahí. No. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Del otro lado, Eric. Del otro lado, Eric. Ahí no, ahí no. Ahí, ahí, ahí. Abajo, abajo. A la derecha, a la derecha. Excelente. Muy bien. Entonces, el juego se trata del que encuentre primero el objeto que pidió la reina y se lo lleve primero, es el que se va a llevar el punto. Y el que acumule más puntos, él le tocará ser el rey, ¿verdad? En ese caso, como tú serías el ganador, tú serías el rey. Ah, entonces ahora me tocaría decir... Ay, quisiéramos seguir jugando, pero no pudimos, tenemos que seguir. Ay, qué, bueno, está bien, que continúe la lección. Tenemos que seguir con la clase. Y quiero que vean el siguiente video, la siguiente cápsula, porque nos enseña un juego de nuestros pueblos indígenas que, ay, está fenomenal, fenomenal. Yo quedé impactada, y se titula Maíz al hoyo, y es de los pueblos indígenas xoxiles. ¿Qué te parece? Entonces vamos a conocer este juego, Maíz al hoyo. Maíz al hoyo. Maíz al hoyo, vamos a verlo. Me llamo Cecilia. Me llamo Lupita. Me llamo Agustina. Me llamo Marta. Me llamo Mario. Me llamo Vicente. Me llamo Miguel. Y yo me llamo Juan Carlos. ¡Y somos xoxiles! Pero nosotros nos llamamos Bachelviniquetik, que significa hombres verdaderos. Aquí en Laguna Peté tenemos nuestro propio juego para pedir las buenas cosechas. Usamos los cuatro tipos de maíz, porque queremos que haya cosecha variada. De todos los maíz que tenemos, estas son las hojas y aquí le salen los elotitos. El maíz, blanco, negro, amarillo, rojo. Esos son los cuatro colores. Con ellos jugamos un juego tucil que se llama Maíz al hoyo. Se juegan en equipos. Vamos a hacer dos equipos, de niños y de niñas, a ver quién gana. Cada uno elige su color de maíz más preferido. Yo soy negro. Y yo soy rojo. Yo soy amarilla. Y yo soy blanco. Lo primero que hay que hacer es desgranar las mazorcas. Lo que sigue vamos a hacer el hoyo en la tierra para jugar hoyo al maíz. Y después se pone uno allá y se pone uno aquí. Y después lo tiramos el maíz. Y después quien lo mete en el hoyo, lo junta. Y después si lo juntan, lo mete en una bolsita. Y después dicen que si se entra en el hoyo, dicen que se va a venir una buena cosecha. Así dicen los antiguos. Aquí jugamos en la cueva. Nos gusta jugar. Aunque llueva fuerte, no nos mojamos nunca. Aquí hasta adentro nos cubre bien el agua. El que gane es el que junta este ton, todo el maíz del contrario. Estamos escogiendo cuál, quién entró más o quién entró menos. Ahorita lo vamos a contar quién entró menos. Baxquín, balenem, bajunem, bulchim, blachem, oslejunem. Entraron muchos al hoyo. Ojalá que nuestra cosecha de maíz sea buena y variada. Ojalá que la cosecha sea buena y variada. Sí, ¿verdad? Oye, Erick, con todo este material, con todo este conocimiento que tenemos de los juegos, es importante y necesario tener en la mente que cuando realicemos nuestra redacción, número uno, tener el título del juego. Muy importante, el título. Número de participantes. El número de participantes. Materiales. Los materiales, por supuesto. La descripción de cómo se juega el juego. Descripción, que fue más o menos lo que nos explicaba el chico, cómo se jugaba, lo que tenían que hacer. Muy bien. Lo que tenían que hacer. Y algo que ellos mencionaron muy importante. ¿Quién va a ser el ganador? Ah, también, claro. ¿Quién va a ser el ganador? ¿Quién gana? Y con esta información del juego de maíz al hoyo, vamos a contestar el siguiente cuadro, que ya está en nuestra página del libro de lengua materna, en la 168. Entonces, vamos a verla. Ya la tenemos ahí. Muy bien. Y vamos a ver la siguiente imagen. Cuadro. Ahí está. Actividad 2. ¿Me ayudas? ¿En qué se parece su juego favorito al de las personas con las que platicaron completa la tabla? Muy bien. Pues nosotros ya tenemos mucho material, porque seguramente las niñas y los niños ya platicaron con algunos de sus familiares y ya les pudieron platicar acerca de los juegos favoritos que jugaban en su niñez. Y entonces, vamos a llenar el siguiente cuadro con la información de maíz al hoyo. Ahora sí, vamos a empezar. Seguramente ustedes pusieron mucha atención, así que también nos ayudan desde casita. Dice, mi juego favorito, Erick. Vamos a empezar con la primer pregunta. ¿Cómo se llamaba el juego? El juego se llama maíz al hoyo. Perfecto. Maíz al hoyo. Vamos a leer la segunda. ¿Cuántos jugadores se necesitaba? Se necesitaban cuatro jugadores, uno por cada color de maíz. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Cómo se juega? Y era hacer equipos, elegir color, desgranar la mazorca, hacer el hoyito en la tierra y aventar los granos de maíz al hoyo. Sí, excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué objetos se necesitan? Mazorcas de maíz de diferentes colores. Muy, muy bien. ¿Y por qué es tan divertido? Se necesita mucha habilidad para atinarle al hoyito cuando estaban aventando los granos de elote. Mucho tino, ¿verdad, Erick? Tenían que acertar muy bien. Mucho, acertar, tener buen tino, ¿verdad? Entonces se necesita practicar, 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 ¿verdad? Qué divertido. Y además estaban en una cueva. Sí, era como una cueva. Sí, era una cueva. Muy, muy bien. Y así quedaría nuestro cuadro resuelto. Vamos a verlo. Claro, a ver, veamos y pongamos mucha atención, niñas y niños, para ver cómo se ve ya resuelto el cuadro. Déjame verlo. Porque es muy importante. Algo que no pudimos mencionar es que en este juego ganaba el que anotara más, el que pudiera meter más granitos de maíz en el hoyo. Y sabíamos quién ganaba por el color. Fíjate, Erick, que además ellos utilizan los recursos que tienen a su alrededor para poder divertirse, ¿verdad? Y que este tipo de juegos respetan a la naturaleza, trabajan en equipo y pues también hasta son tolerantes, ¿verdad? Claro, forman más unión en su comunidad también. Este tipo de juegos ayuda a que su comunidad se fortalezca más. Se fortalezca. Además que decían que era para que hubiera una buena cosecha. Claro, también. ¿Verdad? Trae un mensaje muy bonito ahí su juego. Sí, es necesario que nosotros también al momento de jugar, pues aprendamos a que a veces nos toca ganar y a veces nos toca, pues perder, ¿verdad? Y que no pasa nada. Forma parte de ese juego, ¿verdad? Y el aprendizaje también creo, maestra Imelda. Cada vez que perdemos en algo, aprendemos por qué perdimos. Nos damos cuenta de cuál fue nuestro error y entonces podemos superarlo. Y ahí en el video de Maizaloyo vimos cómo todos pues estaban divirtiendo, ¿verdad? De eso se trata, jugar para divertirnos. Se la estaban pasando muy bien. Ahora sí, vamos a llenar la siguiente columna de nuestro cuadro, pero antes necesito que veamos un video donde una maestra nos explica cómo se juega la matatena. Mira, ¿sabes tú cuál es la matatena? Creo que me acuerdo cómo se juega la matatena. Bueno, te voy a dar un pequeño dato curioso. Dato curioso, niñas y niños. La palabra matatena es de origen náhuatl y significa, bueno, se escribe náhuatl matetema y significa llenar las manos de piedras. Llenar las manos de piedras. Entonces, con ese dato váyanse imaginando cómo jugamos a la matatena. Ahora sí, vamos a ver el video y la explicación. ¡Corre video! Hola chicos, soy la profesora Marielena y quiero compartirles un juego que cuando yo era chica me gustaba mucho. Se llamaba huesitos. Actualmente se conoce como matatena. Recolectaba chavacanos y rescataba los huesitos. Los lavaba, los ponía a secar y después los pintaba de colores. ¿Quieren saber cómo lo jugaba? Miren, recolectaba el mayor número de huesos posible. Los colocaba en mi mano. Ya que los tenía en mi mano, los lanzaba y caían en mi dorso. Trataba de capturar el mayor número de huesos posible. Todos los que rescataba en mi mano eran míos. Y después tenía que lanzar uno de ellos al aire y rescatar uno del piso. ¿Vieron? Luego otro. ¡Off! Ya perdí. ¿Entendieron el juego? Espero les haya gustado. Ya me acordé, ahora sí. ¿Cómo se juega? Ya está más que claro. Y hay sus variantes, Eric. Fíjate que como es un juego tradicional de nuestros pueblos indígenas y como dice manos llenas de piedras, pues resulta que sí podemos jugar con piedras. Mira, y yo te traje una, Eric. Ah, yo lo que traigo es el juego con sus variantes, con las figuritas de plástico. Y podemos ver cómo su diseño y sus materiales pues cambian, ¿verdad, Eric? A ver, vamos a hacer un intento, a ver si nos sale. A ver. ¿Verdad? Recuerden que hay sus variantes para poderlo jugar. En el caso de las piedras, Eric, ¿nos podemos agachar? ¿Lo hacemos en...? Sí, nada más les muestro estas. En lugar de piedras son estas figuritas, las modernas. Sí, ahora son de plástico, ¿verdad? De plástico, exactamente. Y se utiliza una pelotita. Fíjate que hay hasta, en algunos casos, que usan el limón. El limón. ¿Limón? En lugar de pelota. Sí, lanzan el limón y ajá. Bueno, entonces, una de las variantes con las piedras es agarrar las piedras con una sola mano. Ajá. Y con el dorso de la mano lo volteas y esas piedras que están ahí son tuyas, pero las vuelves a lanzar al aire y tienen que caer en tu mano. Y esas son tuyas. ¡Wow! Agarras una piedra, la lanzas al aire y tomas una piedra. Vamos a hacerlo. Muy bien. Y este punto es tuyo. Entonces, seguimos jugando. Y si yo pierdo, ya perdí, le toca el turno al siguiente participante. Gana, fíjate, es bien importante mencionar eso, ¿verdad? Gana el que más piedritas se lleve, ¿verdad? A ver, ahora tú explícame tu versión. Pues bueno, hay también dos variantes en este juego. Digamos que la sencilla es botar la pelota, tomar... Yo tomé una, por ejemplo, nada más. Y esta es mía. Pero hay otra variante que sería un poquito más complicada, que es aventarla y tratar de cachar. Nada más tomé ahorita tres, por ejemplo. ¡Oh! Y así, hasta que se acaben. Obviamente vamos por turnos aquí. Ah, muy bien. ¿Y gana? Gana el que más figuritas junte. Ay, yo creo que... Voy a hacer un intento más. A ver, a ver. De la primera variante... ¡Ah, se me fue! Voy a hacer una vez más. Otro, otro, recuerden. Ahí está. Nada más alcancé a tomar una. ¡Qué padre! Y de la segunda variante, a ver... ¡Ah! ¡Oh! Yo tengo más práctica de la difícil, exacto. Sí, 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 sí. Esto es práctica. Sí, también es un juego de mucha práctica y de mucha habilidad. Pues entonces, podemos invitar a nuestros familiares, ¿verdad? A que participen con nosotros y que digan, ¿dónde lo aprendiste? En la clase de lengua materna. Y ahora sí, podemos continuar llenando nuestro cuadro de la página 168 con toda esta información. Vamos a ver en pantalla el cuadro para poderlo llenar. La primera pregunta dice... Muéstrame el cuadro para poder seguir respondiendo nuestro cuadro. Ahí está. Ahí está. Dice, ¿el juego favorito de la persona que entrevistaste? Bueno, es lo que nos explicó la maestra. Dice, ¿cómo se llama el juego, Eric? ¿Es? Matatena o huesitos. Muy bien. ¿Cuántos jugadores se necesitan? Solo uno. Solo uno. O en las variantes pueden ser más, ¿verdad? Pueden ser más gente, sí. Dice, ¿cómo se juega? Lanzar los huesitos y cacharlos con el dorso de la mano. Lanzar uno al aire y rescataba uno del piso. Si el huesito se caía, perdías. Perdías, ¿verdad? Bien, siguiente pregunta. ¿Qué objeto se necesita? Un huesito de chabacano. Ah, es que ella mencionaba eso de los huesitos de chabacano, ¿verdad? Pero también podemos usar las piedritas o los materiales de plástico. ¿Por qué es divertido, Eric? Ah, porque se necesita mucha habilidad. Te mantiene atento y concentrado. Nos mantiene atentos y concentrados, ¿verdad? Y es un reto. Al final del juego es un reto, es retarte a tus habilidades. Entonces, te obliga a estar atento, te obliga a ser rápido. Y esas cosas requieren de práctica. De práctica y nos ayuda a ser más hábiles. Y así quedaría nuestro cuadro ya completo. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Ahí están las respuestas. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver algunas sugerencias para poder hacer nuestra antología. Vamos a recordar, antología es igual a colección, ¿verdad? Exactamente. En este caso, ¿son colecciones de qué? Son colecciones de juegos que se jugaban. De juegos tradicionales. Entonces, excelente. ¿Qué debe de tener esa antología? Ya dijimos que portada. Portada con su título. Con su título. Por dentro debe de estar el índice. El índice. Y una contraportada. Una contraportada. Y en el contenido, pues, todos los textos que van a describir, cómo se juegan esos juegos tradicionales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la siguiente imagen que nos da sugerencias de cómo hacer nuestra antología. ¿Me ayudas a leerlos? Claro que sí. Sugerencias para hacer una antología de juegos. Número uno, busca y recopila juegos que te gusten a ti y a otras personas. Número dos, para cada juego anota su nombre, el número de jugadores, así como lo que necesitas para jugarlo. Número tres, escribe las instrucciones. Número cuatro, si es posible, puedes ilustrar el juego. Muy bien, fíjate, ahí nos hace referencia de poner una ilustración. Siempre ayuda un poquito tener como idea, alguna imagen para poderlo imaginar un poquito más. Sí, 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 sí. Tenerlo más claro. Tener algo más claro, ¿verdad? Porque la persona que lea nuestra antología debe de tener claridad de cómo se juega, ¿verdad? Así que la imagen nos da mayor precisión de cómo podemos hacer la dinámica del juego. Muy bien, niñas y niños, entonces ya estamos listos y preparados para poder hacer nuestras redacciones, nuestras descripciones de cómo se juegan. ¿Tú cuál elegirías primero para describir? Yo elegiría saltar la cuerda para poder describir. Esa está muy divertida, a mí me gustaría hacer la de maíz al hoyo. Esa me gustaría. Esa también está muy bonita, sí. Vamos a ver el siguiente ejemplo que ya nos redactaron de maíz al hoyo. A ver. Ah, a ver, muéstramelo, me interesa verlo. Déjame verlo. Ahí está. ¿Tiene un título, Erick? Antología de juegos, dices, sí. Sí, ¿qué necesitas? Cuatro o más jugadores en equipos. Mazorcas de maíz de diferentes colores. ¿Cómo se juega? Haces equipos, eliges el color de maíz, desgranas las mazorcas, haces el hoyo en la tierra, avientas los granos de maíz al hoyo. Sí. Gana quien tiene más granos de maíz en el hoyito. Fíjate, Erick, vamos a hacer aquí una observación. Número uno están las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Pero esto se tiene que convertir en un texto y ese texto es el que se va a incluir en la antología. Número dos, posiblemente tengan las niñas y los niños algún error ortográfico, ya sea de separación de palabras, ya sea de signos, ya sea el uso de la H, o si se escribe con C o con Q, o si lleva o no lleva H. En este caso, ahí a la palabra hoyo le hace falta una H. Una H. ¿Verdad? Y va con Y. Entonces, no se preocupen niñas y niños, estamos en ese proceso de aprendizaje. Ajá. Y para eso sirve la revisión de nuestros textos, ¿verdad, Erick? Exactamente, hay que leerlos constantemente y pedirle a alguien que los lea y nos revise si están bien escritos. Tú has dicho algo bien importante. Pídele a alguien que lea tu texto y si te localiza algún, pues algún error, lo puedes corregir. Entonces, vamos a ver ahora la página 169 de nuestro libro, a ver qué nos dice sobre la revisión. Dice actividad 3. Revisamos el texto. Revisa las instrucciones del juego tradicional que aprendiste. Ajá. Yo voy a leer la pregunta y tú me dices sí o me dices no. Muy bien. En este texto, ¿anotaste el nombre del juego? Sí. Sí, es necesario, ¿verdad, Erick? Sí. ¿Explicaste cómo se juega? Sí. ¿Dijiste si se necesita algún objeto? Sí. ¿Explicaste cómo se puede ganar? Sí, también. Eso es muy necesario, ¿verdad, Erick? Por supuesto. Hay que aclarar, porque si no hasta conflictos puede haber, ¿verdad? Sí, por eso las reglas deben de ser muy, muy precisas. Muy claras. Y dice, revisa la ortografía, escribe la versión final en una hoja, ilústrala para que se vea más claro. Muy bien. Y dice, algo bien importante, realiza tu versión final, ¿verdad? Entonces, como ya hicimos algunas correcciones aquí, gracias a lo que nos dice el libro y a lo que nosotros pudimos observar, rápidamente hizo las correcciones nuestro compañero de segundo grado. Vamos a verlo. Ah, muéstrame tu texto final. A ver. ¿Cómo quedó? Muy bien. Ah, le puso ilustración, ¿verdad? Sí. Porque no estaba en la anterior. No, no tenía ilustraciones. Y hoyo también lo corrigió. ¿Qué otro corrigió? Separación de palabras también, que es muy importante. Y ahí abajo escribe su nombre, ¿verdad? Claro. Bien. Muy bien. Excelente. ¿Qué tal, Eric? ¿Qué te pareció? Ya se acabó tan rápido. Ya se acabó la clase. ¿Cómo crees, maestra Imelda? Pero yo quería todavía seguir viendo más juegos. Bueno. Sí, sí. Pues vamos a hacer una recopilación. Hagamos una recopilación. Número uno, conocimos la gran diversidad de juegos tradicionales que tenemos, que son de antes, que han sufrido modificaciones y que ahora, pues, tienen una nueva versión y que lo siguen jugando las niñas y los niños, ¿verdad? Que ya han modificado sus materiales, su diseño. Bueno, conocimos también que para poder seguir preservando todos esos juegos, ¿podemos hacer una? Antología. Una colección de textos. ¿Qué debe de tener mi antología? Una portada. Una portada con su título, alguna imagen para ilustrarlo. Perfecto. El índice, que en el contenido esté toda la lista de juegos que ya recopilamos, cómo se juegan, todas las instrucciones y, pues, una contraportada también. Perfecto. No nos queda más que decirles, tienen que compartir todo lo que están aprendiendo aquí en la clase de lengua materna. Así que, terminando la clase, ve y consulta con algún familiar, empieza a redactar, comparte tu texto, haz tu revisión y, finalmente, haz tu versión final. Entonces, pues, vámonos. Denme esos cinco deditos, síganse protegiendo y nos vemos en la siguiente clase. Maestra Imelda, esos cinco deditos. Nos vemos en la próxima. Eso cinco deditos. Para ti, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, terminamos con los juegos que todos jugamos y sus instrucciones en la asignatura de lengua materna para segundo grado de primaria. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima, niñas y niños, pero antes vamos a ver la siguiente pausa activa. Vamos a movernos, actívense. Vamos a movernos, maestra Imelda. Bueno, hay que hacer un poquito de estiramiento antes de comenzar. Muy importante también. Sí, sí. Hasta pronto. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps, vamos a parar derechos, vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto. Exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea bien. 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes los libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-720413. Cien líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx Aprende en Casa.cep.gob.mx